El club Comunicaciones hizo oficial que el entrenador Willy Couto de Oliveira continuara frente al plantel para clausura 2016. Bajo la dirección de Oliveira, Comunicaciones alcanzó dos títulos consecutivos de los seis que cuentan los últimos años. La mental eventa antigua los eliminó en las semifinales, lo que hubiera significado si hubieran logrado al campeonato un histórico séptimo título consecutivo en el fútbol chapín. En cuanto a movimiento de jugadores, el club podría contratar un nacional que ocuparía la plaza de Enrique Miranda, quien renunció antes del final de la fase de clasificación, mientras el preparador físico Andrés Lázaro no continuará por decisión propia, aunque sobre él pesaba una suspensión de seis meses por insultar a un árbitro.